hola muy buenas a todos y venimos con un nuevo vídeo de rainbow 6 como podéis ver ya nos hemos cambiado a jugar en la play 4 los juguetitos nuevos y nada si os gustan las partidas estas que voy a poner aquí son partidas al azar de los mejores momentos o las partidas que nos solemos hacer si os suele gustar me gustaría que lo dejéis en los comentarios y trairemos más partidillas al ritmo que vamos empezaremos a subir igualadas y todo espero que os guste darle a like compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo y mira paso sobre todo si ves paso ahí lo tienes ya identificado tiene 5 pines ahí para saber su movimiento está por debajo faltan 15 segundos vamos vamos 5 segundos No me dejas cogerlo tío, ahora es cuando me dejas. Estaba trabando el otro y no me salía el cuadrado por lo visto. Cuidado el saceriano. Cuidado el saceriano. Se acabó. Vámonos, 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 vámonos. Por ahí no apareció. Claymore, puso Claymore. Esto ya está aquí. Vámonos, 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 vámonos. Hay otro, hay otro, hay otro. Equipo atacante eliminado, misión concretada. Una, papá. Es más raro tío. No está allí. Te puedo ir para allí también. Zona de muerte preparada, el enemigo ha encontrado al rehén. No está allí. 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 ¿Qué haces el tonto ? Equipo atacante eliminado Será detectado si permanece en esta zona Le han descubierto, retírese Si se queda en esta zona le detectará el enemigo Le han detectado Queda un enemigo No 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 Queda el último agente aviado de en pie Cagada por la entrada Queda el último atacante Queda, mira por aquí, jugadera Buena, 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 buenísima, buenísima Queda, ahí Queda, ahí Otro Mátalo Sálgate, nálgate Que nada, nena Se muere Solo queda un enemigo Seguro Se la come toda Se la come toda Se la come toda Jajajajajajaja Ah, la iré en la Claymore ¿Dónde? Ah, vale Vemos, no Ah, vale La cabeza me salaba como desde mi collage, pero de duda la han cerrado Ah, voy bien, tal vez Hay uno, hay uno, hay uno, ¡ah, ni de frente! Mátalo, mátalo, claro Me dejaba saltar, intentando saltar Ya, ya Ya, ya, bueno, bueno Iba por mí y me detenía ya Tranquilo, tranquilo Es por ahí, sigue reto, reto, reto ¡Ahhhh! Siempre le va solo, cabrón Si nacimos donde mismo, cabrón ¡Detrás de mí! ¡Cárgador vacío! ¡Cárgador vacío! No hay nada ¡Tío, tío, 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 tío! ¡Ahhh! ¡Mío! ¿De la escuda o dónde coño está? No hay nada Que va a ser que... Va a ser que... Vamos a tener que nacer juntos, tío Porque... Esto de ir a uno por un mapa Por un sitio, no... No hace por la peor, cabrón ¡Mira! ¡Gracias por atrás! ¡Cambio cargadores! ¡Ahhh! ¡Hora! Hola Mira, mira huellas, mira huellas La estoy viendo yo La viste, no? A tu izquierda, a tu izquierda Yo no se que tengo a la izquierda, pero tengo a la izquierda El enemigo en vivo 10 segundos El sedax ha sido recuperado Falta 5 segundos Corre, corre, falta Guardado No jodas, no, no, no El arme de bomba ha iniciado, protejan el sedax Que buena tío, madre mía Madre mía Que se la hizo el tío Ja, ja, ja Mira los papás, me los cargé a todos Yo Mira los papás Que se la hizo el tío Lo saco, que se la hizo el tío La vida Que se la hizo el tío Baja Que se la hizo el tío